hola qué tal gente de youtube cómo están el día de hoy pues traigo un nuevo vídeo voy a hacer el tag de las gorras donde para las preguntas me base en el canal de un youtuber llamado mario garza me parece y pues tome 8 de sus preguntas y añade dos mías total de 10 preguntas verdad entonces vamos a empezar pero les guste like y pues me pregunta gorra favorita del momento bueno hasta el momento creo que mi gorra favorita es esta es la favorita del momento porque pues el diseño habla solo no está muy bonita y pues es muy cómoda entonces va a ser la gorra que menos me pongo bueno pues casi no uso gorra así que creo que va a ser ninguna no no utilizo tanto la gorra casi la uso nada más para fotos pero pues ya tengo rato que no uso gorra número 3 gorra favorita para toda la vida creo que sería esta roja que tengo por acá no tanto por el diseño sino por bueno si por el diseño obviamente pero es como de terciopelo no sé tiene un material muy suavecito y pues me la regaló una tía hace ya mucho tiempo y pues gracias y pasando a la siguiente pregunta número 4 que gorra quisiera tener bueno creo que sería una clac negra del chavo del 8 como la que están viendo ahí en pantalla no sé que tienen estas gorras que me gustan mucho y siempre he querido tener una no he tenido la oportunidad de comprarla pero espero y pronto se pueda no número 5 gorra más vieja la verdad no recuerdo cuál fue mi primer gorra desde chiquito creo que mi papá me compraba gorras pero pues no me acuerdo verdad entonces este pues creo que la más reciente de la que yo recuerdo sería ya sea esta o la que están viendo esa la compré para entrar a la secundaria o saliendo la primaria no recuerdo bien y pues es esa que están viendo ahí número 6 la gorra más cara que he tenido la gorra más cara que he tenido fue una truadri una fox la que están viendo creo que me costó alrededor de 700 pesos pero esta fue más como un gustito no porque pues bien podría comprarme una flexfit que pues tan más barato pero pues a mí me gustó esa y pues cuando algo te gusta te gusta y se acabó número 7 gorra más barata que tengo pues yo creo de las primeras la que apareció como yum naranja no recuerdo el color creo que la mostré en un video pasado y pues ahí le voy a tomar a ver si puede screenshot para que lo puedan ver gorra más nueva esta ya como pueden ver no tengo muchas gorras pero pues vendo gorras así que tenía que hacer esto marca favorita de gorras creo que mi marca favorita de gorras es flexfit de todas las líneas que maneja flexfit delta clásica snapback y classics además de las fox porque pues tienen muy buenos materiales muy buenas formas y diseños como que más únicos no se pueden distinguir más rápidamente y también es fácil distinguirlas de las gorras piratas de la piratería pues entonces creo que serían esas dos marcas y además las adidas creo que tienen una muy bonita forma un diseño que también sobresale de la entre las demás marcas y pues creo que serían esas tres marcas por último la gorra más fea la gorra más fea que he tenido yo creo fue una de perry cuando estaba chiquita de esa no la no la puse como la más vieja porque pues no tengo foto y me encontré en internet pero creo que es esa ya que estaba muy mal hecha y pues me gustaba nada más por el 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 diseñador de perry no pero pues estaba muy chamaco y pues no bueno que haría y por último también quería agregar sobre la gorra más fea que son a mi parecer son las supreme ya sabemos que están en caras y pues no al menos yo no tengo la posibilidad de comprarme una pero si tuviera la posibilidad pues tampoco lo haría ya que la forma que tienen a mi parecer no no me gusta además de que no creo que valga lo que estás pagando y más que nada mmmm no creo que se me vería bien aparte que casi no uso gorra por lo mismo de que casi no se me ve bien creo que sería también de las más feas y bueno gente nos vemos en otro video espero les haya gustado déjenme en los comentarios que gorras les gustan ustedes cuál es la más vieja etc y espero verlos en un nuevo video porque pues esta semana estaré haciendo videos para ir subiendo poco a poco para no dejar el canal abandonado así nada más como un año y pues bueno espero que también estén en sus casas no se aburran y nos vemos en otro video y